¿Qué es el plan de contingencia de incendio de interfase? Que en su momento se presentó ante Nación y fue tomado como modelo para Patagonia ese plan de incendio de interfase. Y por otro lado contarles también la presentación del plan de gestión de riesgos de desastres que ya se hizo el día 22. Contarles un poco para que se queden tranquilos los estudios que se están haciendo. O sea, más que nada que sepan que ya está todo hecho, ya se lo mandamos por nota, pero venimos acá a ponernos a disposición para que si hay alguna duda es podérselas aclarar. Al margen de esto y de este encuentro con los ediles, es cierto que se están comenzando también las reuniones con los distintos barrios, ¿no? O sea, para aplicar justamente, llevar a territorio todo aquello que tiene que ver con el diseño de planes de contingencia, ¿no? Correcto. En realidad la reunión con las juntas vecinales a través de las delegaciones municipales es para explicarles el plan de evacuación de la ciudad de Bariloche. Se les entrega, se les da esta capacitación a los presidentes de junta y algún referente que ellos elijan para que se haga un efecto cascada. O sea, que el presidente se lo cuente a los vecinos y se les entregó ya un PDF, un archivo de PDF para que rápidamente lo puedan compartir por WhatsApp. Pero también todo lo que les contamos a los vecinos ayer, que fue la primera charla, también está en la página web de la municipalidad. O sea, está en la página de bariloche.gov.ar en el área de protección civil. Claro, hay que decir que ante alguna situación puntual, incendio de interfase, deslado de terrenos, algunas circunstancias que puedan llegar a afectar comunitariamente, lo que hay que establecer son puntos de encuentro vecinales, ¿no? Exactamente. Generalmente las canchas barriales, plazas y demás cumplen ese rol. Sí, hay cerca de 72 puntos de encuentro en toda la ciudad. Y ya les expliqué ayer también que, y esto se va a explicar cada vez, que no se habilitan todos los puntos de encuentro, sino que se habilita uno o dos, dependiendo de la contingencia. O sea, la que manda es la contingencia acá. La idea es que sean espacios abiertos. Generalmente lo que se busca es que sean lugares no excesivamente cableados y demás, ¿no? Sí, hay algunos lugares que son hasta lugares privados que nos han cedido el espacio. Por ejemplo, un hotel o un espacio muy grande de una cervecería. Hay lugares que son privados, pero que se han ofrecido a cedernos el espacio en caso de una evacuación.